Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu tesón Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor 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 Tengo mucho Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu Porque tu vida Tengo mucho que estarme cada día, tengo mucho que aprender de ti amor, tengo mucho que aprender de ti amor, como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti amor, tengo mucho que aprender de ti amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día, tengo mucho que aprender de ti amor.